La triste vida de Lee Mayors. Lee Mayors nació como Harvey Lee Jury el 23 de abril de 1939 en Guayandote, Michigan, Estados Unidos. Su padre, Carl Jury, era un trabajador manual que murió en el trabajo antes de que naciera Lee. Su madre, Alice Jury, era ama de casa. Ella falleció en un accidente automovilístico antes de su segundo cumpleaños. Huérfano antes de los dos años, Lee fue adoptado por su tío y su tía paternos. Harvey Jury y Milfred Poore lo llevaron a su casa en Mildesboro, Kentucky. Se enteró de su adopción mucho más tarde, en su adolescencia, y se decidió a enorgullecer a sus padres adoptivos. Al crecer, quería convertirse en entrenador de fútbol. Comenzó a jugar al fútbol para el equipo de su escuela en Mildesboro High School después de graduarse en 1957, obtuvo una beca para la Universidad de Indiana, donde continuó jugando al fútbol. En 1959, se trasladó a la Eastern Kentucky University, en Richmond, donde sufrió una grave lesión en la espalda durante un partido que lo dejó paralizado de cintura para abajo durante unas semanas. Esto puso fin a su futura carrera futbolística. Se graduó de la Eastern Kentucky en el año 1962 con una licenciatura en Historia y Educación Física. Más adelante, recibió un doctorado honorario de la universidad en el año 2006. Comenzó a desarrollar un interés en la actuación y actuó en obras de teatro en el Pioneer Playhouse en Dunville, Kentucky. Después de la universidad, recibió una oferta para unirse a St. Louis Cardinals. Sin embargo, decidió mudarse a Los Ángeles y comenzó a trabajar como director de parques y recreación. En Los Ángeles, entró en contacto con varios actores y profesionales de la industria, incluido el agente Dick Clayton. Asistió a la Escuela de Actuación de Clayton durante un año y también estudió en la Escuela de Actuación de Stel Hartman en MGM, preparándose para una carrera en el mundo del espectáculo. Adoptó el nombre artístico de Lee Mayors en honor a su ídolo de la infancia y leyenda del fútbol Johnny Mayors. En 1964, Lee Mayors apareció en su primer papel, aunque no acreditado, en la película de terror Straightjacket. En 1965, su primer papel acreditado llegó en un episodio de Gunsmoke. También apareció en una entrega de La Hora de Highscope, La Pata del Mono, un recuento. Su gran oportunidad llegó en 1965 cuando fue elegido para interpretar un papel de la exitosa serie de televisión de ABC de Big Valley de 1965 a 1969. Interpretó el papel de Heath Barclay en el programa. Mientras tanto, también apareció en la película de Charlton Heston de 1967, Will Penny. En 1969, interpretó el papel principal en una película para televisión titulada The Ballad of Andy Kruger. En el mismo año, también recibió una oferta para protagonizar Midnight Cowboy, pero tuvo que rechazarla cuando se renovó The Big Valley por otra temporada. En 1970, apareció en la película de William Wyler, The Liberation of Levy Jones. También apareció en la última temporada de Virginian. En el año 1971, comenzó a interpretar el personaje de Jess Brandon en la serie de drama legal aclamada por la crítica de ABC, Owen Marshall, Concelorat Law, de 1971 a 1974. En el año 1973, protagonizó la película de televisión de ABC, El Hombre de los 6 millones de dólares, como el coronel Steve Austin, un ex astronauta que tiene poderes extraordinarios debido a los implantes biónicos. De 1974 a 1978, The Six Million Dollar Man se convirtió en una serie semanal y obtuvo un gran éxito internacional. Transmitida en más de 70 países, la serie lo catapultó al estrellato global. Sin embargo, luego de algunos desacuerdos legales con Universal Television, la serie fue cancelada en 1978. Mientras tanto, a fines de la década de los 70, continuó apareciendo en películas como The Norseman, de 1978, Killer Fist, del año 1979, y Acero, de 1979. En el año 1981, protagonizó la serie de televisión The Fall Gay, en la que interpretó el papel de un doble de Hollywood llamado Colt Sievers. La serie continuó durante cinco temporadas hasta 1986. Mientras tanto, en la década del 1980, aparecían películas como Hike Noon, The Last Chase, de 1981, y Starfight, el avión que no pudo aterrizar, de 1983. Entre 1987 y 1994, él y Lindsay Wagner coprotagonizaron tres películas para televisión, The Six Million Dollar Man y The Bionic Woman. Hizo frecuentes apariciones en series de televisión como Tour of Duty, de 1990, y Rabin, de 1992 a 1993. En 1990, también protagonizó la película Keaton's Cop. Lee Mayors hizo la voz de Mitch Biker en el popular videojuego Grand Theft Auto Vice City, del año 2002. En 2007, interpretó el papel de Grandpa Max en Ben 10 Race Against Time. Del 2007 al 2009, apareció en la serie de televisión The Game. En el año 2009, repitió su papel en la serie de televisión final, Heaven Opposed to Hell. En el año 2008, apareció en la serie Wits. Al año siguiente, prestó su voz en el segmento Bionic Woman, del episodio de la cuarta temporada de Robot Chicken, Love Marys. En 2011, apareció en Jerusalem Countdown. De 2011 a 2014, apareció como el padre de Bert, Ralph, en tres episodios de la serie de comedia de Fox, Raising Hope. En 2015, apareció en Do You Believe y Avengers of Extreme Illusions. En 2016, apareció en la segunda temporada de Us vs. Evil Dead y apareció en un total de ocho episodios hasta 2018. También ha aparecido en papeles como invitado en series de televisión como Fuller House, del 2018, Paisico, también del 2018, y en el 2019 en Thunderbirds Are Go y Magnum P.I. Lee Mayors recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6.933 de Hollywood Boulevard en Hollywood, California. En cuanto a su vida personal, Lee Mayors se ha casado cuatro veces. Primero se casó con Casey Robinson en 1961 y se divorció en 1965. Su hijo, Lee Mayors Jr., nació en abril de 1962. Luego se casó con Farrah Fouser de 1973 y se divorció en 1982. En 1988, se casó con la modelo de Playboy, Karen Vélez, y luego se divorció en 1994. La pareja fue bendecida con su hija Nikki y sus hijos gemelos, Dane and Trey. Se casó con la actriz y modedo, Faith Cross, en 2002. Este año tiene 82 años. Seguramente, en toda la vida de Lee Mayors, lo que más lamentó es que no pudo mantenerse en buen estado de salud en los últimos años de su vida, a pesar de estar en lo más alto de la fama y su carrera, al tener que experimentar muchos ataques cardíacos y artrosis debido a la vejez y la actuación. Gracias por escuchar la historia de Lee Mayors. Les deseo toda salud y felicidad. ¡Nos vemos en los siguientes vídeos!